Comenzamos con un cafecito y una infusión para coger energía creativa y comentando un poquito lo que se va a hacer en el taller. A mí me encanta, además, llegas aquí con hambre y un café, sientas estupendamente, claro. Bueno, chicas, hoy vamos a hacer envoltorios navideños, ya que va a llegar prontito la Navidad, entonces estos envoltorios se van a hacer con materiales de reciclaje, ¿vale? Tenemos periódicos, aquí diferentes materiales, luego con los rollos de cartón hacemos las formas, luego pondremos pintura y será como un sello de estampación. Luego estas formas de aquí, como veis, que son hojitas, las vamos a hacer con las hojas. El objetivo del taller de hoy es principalmente el reciclar, es decir, coger objetos o materiales que tenemos en casa en desuso y darles una segunda vida de manera creativa. Y como llegan las Navidades, pues qué mejor manera que hacer unos envoltorios súper bonitos, pues con botones, con lanas, con esos materiales que vamos a desechar. Esto es un sello casero, ¿vale? Que se hace con goma eva. Entonces aquí en la goma eva escribimos, bueno, dibujamos, en este caso el arbolico, ¿vale? Lo dibujaríamos, lo recortamos y lo pegamos. Se puede hacer en taco de madera, también podemos utilizar, por ejemplo, los botes, los tapes, ¿vale? O, por ejemplo, si no tenemos taco de madera, pues mira, una caja de plástico, un tarjetero. Pues a mí me aporta, sobre todo, crear la creatividad, ¿no? Y sobre todo la creatividad con otras personas, la paciencia también y sobre todo confianza en mí misma que lo puedo hacer. Aquí me siento súper a gusto, estoy muy bien con mis compañeras y desarrollo mi creatividad y espontaneidad. Paso un dato muy agradable. En el Espacio de Adú también hacemos otros talleres para familias, niños y adultos para, bueno, pues para fomentar la creatividad, estimular la imaginación, sobre todo crear juntos, tanto para los alcorisanos como para todas las personas que quieran venir aquí a disfrutar, a crear y a pasar un ratico bueno a través del arte y la creatividad. Pues para hacer las botellas, en este caso, cogeremos esta y esta es la plantilla, ¿vale? Entonces, la ponemos así, ¿vale? Es una plantilla para hacer mandalas o formas y con el lápiz, ¿vale? Marcamos, tenemos que ir marcando todas las partes, ¿ves? Imaginamos que tenemos esta línea, cogemos así un poquito, ¿vale? Esto es con tranquilidad, paciencia y amor, ¿eh? Vale, yo tengo mucho de eso. Si vamos haciendo más, se va a hacer más pequeñito, ¿vale? Porque va perdiendo un poquito la cantidad de pintura. Entonces, no es necesario utilizar otros tamaños. En principio, sí, en principio con este, pero luego, por ejemplo, si quieres un poquito más gordo o un poquito más finito. Vale. Por ejemplo, ¿ves? Bueno, esta es mi botella, que ha quedado bastante sencilla, pero el proceso al que se necesita llegar para que quede un poco más completa es esta. Pero me va a costar más tiempo. Así que con paciencia y amor llegaré. ¡Gracias! ¡Gracias!